Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos a esta primera emisión de 10 noticias ya casi fin de semana y si le parece bien vámonos rápidamente con la información deportiva porque ayer voló en punto de las 7.25 de la mañana el portero de las Águilas de la América, Guillermo Ochoa, él ya fue a entrevistarse con gente del equipo de Fulham City donde juega Carlos Salcido, se menciona que bueno, él habló primero con el presidente de la América, Michel Bauer, vía telefónica y le mencionó solo que está de vacaciones y que bueno, él puede hacer en ese tiempo lo que mejor le parezca, solo que el lunes empieza la pretemporada y ahí lo esperan, se reunió anteayer con, como le mencionaba con el presidente de la América, tras este mensaje Ochoa se movió rápido para realizar el viaje y América le dará el apoyo para cumplir su sueño europeo esperando tan solo la comunicación directa con el Fulham para saber la oferta que hay sobre el portero, Memo viajó temprano para no ser descubierto en el avión, sin embargo, se topó con un colega que le sacó fotos con su teléfono y le cuestionó a donde iba, lo cual Memo inteligentemente respondió que se quedaría de vacaciones en Nueva York. Ochoa ha estado tantas veces cerca de Europa que no quiere que nadie falle y todo se haga como debe para que esta vez el vuelo del águila al viejo continente sea realidad. La visita de Memo Ochoa al Fulham será totalmente informal, irá a platicar con el técnico a conocer las instalaciones y en ese recorrido se dará la llamada entre la directiva del Fulham y el equipo de Cuapa en la Ciudad de México. Bueno, como se menciona en el periódico La Jornada que fue el que publicó esta nota, es bastante interesante y esperemos que por fin se logre cerrar el paso de Guillermo Ochoa al fútbol europeo. Poco, pocos porteros o sería el primer portero en la historia en México en jugar en Europa. ¿Por qué se le tiene tanta fe a Guillermo Ochoa? Bueno, sabemos qué condiciones tiene. Lamentablemente no fue el portero que el Mundial esperó. ¿Por qué? Porque Javier Aguirre de todos ya es conocido de esta historia, prefirió darle la oportunidad a el Conejo Pérez. Enhorabuena por Guillermo Ochoa, esperemos que pueda firmar con el Fulham y bueno, serían dos mexicanos en el mismo equipo, dos mexicanos que saben jugar fútbol y que bueno, se apasionan con la playera que portan. Y esperemos, esperemos, ¿por qué no? Ver a Ochoa porterando en la Liga Premier y contra el Chicharito, contra Vela y siendo compañero de Carlos Salcido. En información de fútbol mexicano, pero en selección nacional, no sabemos ni por qué, pero bueno, mire, es bastante, bastante interesante esta entrevista. Es Ben Goran Eriksson, quien fuera técnico de la selección mexicana rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, le dio una entrevista a uno de los periodistas, pues, más viscerales, se podría decir, con una gran trayectoria como es el señor José Ramón Fernández. Y mire lo que le dijo. ¿Quién te lleva a México? Era el presidente, el vicepresidente de ahora. Justino. Justino. Justino Compeán. Sí. Viene a verte, platica contigo. No, fueron tres personas, Désio de María, Justino Compeán y Memo. ¿Memo Cantú? Ya. ¿Cantú ya no sigue más? No, es una pena. Está en Jaguáres. Es un buen... Pero Justino y Désio siguen. Sí. Y fueron a Londres, hablamos, y después, algunas semanas atrás, hicimos un contrato. Y te explicaron cómo era el entorno de México, cómo eran las dificultades, te trataron bien. A mí me da la impresión de que no te cubrieron las espaldas. No sé. Que Justino y Désio, en las juntas, si apaga la luz, se va la luz, apareces con un cuchillo atrás de la espalda. No, no sé esto. Es Ben. Dios. No, pienso que... Eran altos traidores. No, pienso que ya cuando firmé el contrato, eran mucha gente, muchos dueños de clubes que no me quieran. Entonces, tú trabajas contra gente que tú nunca vivas. ¿Tú lo sabías eso? ¿Lo sabías? ¿Lo sentías? No, 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 no. No, 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 no sabía esto. No, no, no. No, 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 no sabía esto. Palabras y el español bastante cortado que tiene este señor que no vino a hacer más que cobrar una muy buena lana, José Ramón Fernández, este periodista que ahora es uno de los titulares de los mejores programas de ESPN a nivel nacional, le mencionaba que quién lo había llevado, que por qué lo habían llevado y que si se había sentido traicionado, que la Federación Mexicana de Fútbol era como un cuarto oscuro, que solo cuando prendían la luz te dabas cuenta quién tenía un cuchillo listo para clavártelo en la espalda. Bueno, esas declaraciones no nos asustan ya que este comunicador así es y no le tiembla la mano ni tiene pelos en la lengua cuando se trata de atacar al fútbol mexicano, siempre objetivo, a veces un poco pasado, pero bueno, es José Ramón Fernández y todo el mundo lo conocemos, lo respetamos y bueno, créame que algunos hasta lo admiran. Vámonos rápidamente con información también de fútbol, pero en la Copa Nissan Sudamericana, ayer fue la final y ganó Independiente. Esa la final y dé fútbol, gol. ¡Qué independiente! Así va, Toloi, gol del Goyas. La fiesta, aquí va Para. Gol, está independiente. 2-1. Ahí va Everton, Everton, gol. Gol, está la serie, ahí se adelanta, va Gracián, gol, está independiente, 3-2, así va, Felipe, pegó en el palo señores, pegó en el palo señoras y señores, 3-2 independiente, señoras y señores, mate un gol. Gol, está independiente, atención, así va, Moura, gol, gol de Goyas, 4-3, es el turno de Tuzio, que tiene, 3-3, se adelanta Tuzio. Gol, bueno, ahí veamos como la hinchada del equipo independiente, ya campeón de la Copa Nissan Sudamericana 2010, de la mano de un conocido del fútbol mexicano, y yo creo que usted también lo recuerda, del turco Mohamed, aquel que jugara y fuera estrella del desaparecido Storonesa, aquel jugador, que bueno, pese a su bastante particularidad, que era bastante llenito, el turco Mohamed, le pegaba soberbemente tanto de izquierda como derecha, y bueno, ya como técnico, ya le dio un campeonato al independiente en la Copa Nissan Sudamericana, un Mohamed, que también las ha visto difíciles, recordemos que en el Mundial de Alemania, perdió un hijo, estando ellos en el Mundial, bueno, su hijo, por alguna complicación, falleció en Alemania, y todo mundo, pues, sintió esa noticia con el turco Mohamed, hoy es campeón en el fútbol argentino, de los mejores fútboles de Sudamérica, y enhorabuena por el turco, y esperemos algún día, por qué no, verlo dirigir en México nuevamente. Hasta aquí la información deportiva, no le cambio, vamos a un corte. ¡Gracias!